Las fuertes lluvias registradas en el pie de Monte Costero causaron deslizamientos de tierra que bloquearon por varias horas la vía entre Junín y Tumaco. Gracias a las labores realizadas por Envías y Policía de Tránsito y Transporte, se logró dar paso en este importante eje vial. Sigue lloviendo fuerte en la costa pacífica nariñense, en el municipio de Barbacoas, en la vía al mar desde Junín hasta el Diviso, la Guayacana, todo eso. El día de ayer hubo taponamiento de la vía porque hubo caída de árboles, caída de material, piedras, entonces estuvo anoche la vía tapada, esta mañana ya Maquinaria de Envías logró habilitar, pero si siguen persistiendo las lluvias es muy frecuente que se vuelva a haber deslizamientos y taponamientos, por eso estamos muy pendientes de esta vía hacia Tumaco. El torrental aguacero afectó la prestación de servicio de energía para la costa pacífica nariñense. Operarios de Sedenar lograron restablecer el servicio una vez mermó la intensidad de las lluvias. Lógicamente estas lluvias también han afectado el servicio eléctrico con cortes, usted sabe que con las lluvias se disparan muchos de los sistemas que tienen, entonces también en esta zona se presentó cortes de energía en varias partes. Durante el fuerte aguacero registrado no se presentaron afectaciones en viviendas por inundaciones. Autoridades de gestión de riesgo continúan con el monitoreo constante del comportamiento de las lluvias.